Oye, hay dos caminos, o te vas por la legal o agarras calles, cualquiera que te escoja, yo no sé quién para juzgarlo, claro que les guste, pichimalos pa, oye, ajá, ajá, oye, 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 esto es sencillo, mira como te la traigo, esta es la real, oye, 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 dice, salvo del caserío con la ambición bien puesta, la cuarenta engancha porque sé que es lo que cuesta, en la jungla de cemento de nadie me voy a dejar y toca aviso todo aquel que en mi contra se presenta, el que nunca está encendido desde bien temprano, los tecato haciendo fila con dinero hermano, Aquí todos corren línea, nos tratamos como hermanos Hablando claro, de esta manzana no sale en gusano Es la vida que yo llevo, es la vida que escogí Por más que me den consejo de ella no pienso salir Que me perdone mi familia cuando los hago sufrir Pero este es mi trabajo, es mi modo de subsistir Los escáneres tan alertas que los guardias no se asomen cuando hay guerra La calle bien caliente que se pone Muchas veces no hay remedio y hacen que rifles detone Pero hay que hacerlo porque de esperanza no se come Y me encojona la gente que menosprecia Usan la demencia, nuestros actos de violencia Tú escogiste la legal por creer otras creencias Y eso te da puesto a que me juzgues sin clemencia Si tú no sabes cómo fue mi infancia Y me vienes con esa actitud, con arrogancia De triunfar en esta vida, yo también tengo las ansias Tú fuiste a la escuela y estás harto de ignorancia Qué fácil es juzgar Ahora, el mismo chamaco Decidiéndose a irse a por la legal con el bulto para la escuela Escucha Ajá, ajá Oye Dice Oye Estamos aquí Nadie quiere caer Nadie quiere perder Nadie, mano Oye Dice Salgo del cacerío con el bulto en la espalda Directo para la escuela para tener mi cuenta salda Mi corillo está en la misma, ninguno pistola carga Prefiero estudiar aunque ese punto pose tarde El objetivo, lo que importa es tocar las metas ideales Los dejo plasmados en la libreta Decisiones de la gente, solo ellos interpretan Y así como doy espacio, mi espacio también respeta Creo en el diálogo, comunicación No creo que haya que matar por más que tengas la razón Acostumo a dar paz en momentos de tensión Y somos seres humanos, también creo en el perdón La superación, sobresalir Ese es mi vicio Alcanza objetivos, valoras el sacrificio Me siento orgulloso si consigo un buen oficio Mi película es real, no te vendo nada ficticio Mis decisiones de ninguna me arrepiento El diablo me dice que pasa que no te tiento Chico, no te necesito, pay En verdad lo siento Sin necesidad de ti, mi vida ha ido en crecimiento Estoy graduado y cuento con dos diplomas Paramos en la mía, en un quesillo, un sello de goma El esfuerzo no es en vano ni en broma Me llegó la hora y el éxito me asoma ¿Me entiendes? Oye, quiero que el mensaje no lo vayan a malinterpretar Sea el camino que tú escojas, en tu mente está el triunfar Yo no soy quien para juzgar Simplemente piensa que cuando las trompetas suenen Allá va a haber uno que te va a juzgar Esto fue Snow White Music Pichimalo, pa Díselo, Joel Hagan temas Esto no es freestyle, esto es un tema, chicos Gracias a los que apoyan de corazón Nacho, gracias, gracias por ese apoyo En verdad Confíen en mí que no los voy a desfragar Gracias, mi gente Los quiero ¡Gracias! ¡Gracias!